Música Soy Augusto Osorno Gil, médico veterinario, gerente general de la cooperativa Nueva Porcicultura. El objetivo fundamental de la cooperativa es ayudarle a los porcicultores a obtener economías de escala en el alimento, en la genética, en la provisión de insumos, de droga veterinaria y de todo lo que se necesita en una grana. Conocimos el proyecto y nosotros dijimos, nosotros queremos conocer eso. Entonces empezó el proceso de capacitación con toda la gente que quiso meterse. Ha servido para que nuestros porcicultores modernicen, se tecnifiquen y sobre todo puedan saber cómo se están llevando los procesos en la grana. Inicialmente hubo porcicultores que decían, no, eso es muy difícil, para qué, yo no necesito eso. Y se metieron y hoy están felices. Porque han entendido que el acceso a la tecnología no es del otro mundo. No es una cosa para los que van a la universidad, los que tienen mucha inteligencia. Nos sentimos muy agradecidos con Mintic. Hemos visto que la tecnología, y en este caso este aplicativo Vexot, es para cualquiera. No es difícil, no es imposible. Es posible abrazar el futuro y conquistar un nuevo amanecer. Porque hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que es nuestro. Es el que tenemos que agarrar, coger, para poder construir ese país que tanto anhelamos y que tanto soñamos.